Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer el montaje de otra ninfa De la natural, de las que imitan algo Que como en el caso anterior, que en el anterior fue un canutillo de tricóptero Una larva de tricóptero Ahora en este va a ser una pupa de tricóptero Y en este caso va a tener la característica distinta Que no va a llevar bola de truste, no va a llevar bola metálica Va a ser el anzuelo y el astrado como se hacía antiguamente El astrado con hilo de plomo Esto es un hilo de plomo grueso Si mal no recuerdo, creo que es un 0,35 me parece Es un hilo grueso Y lo que hago es comenzar a enrollarlo No quiero que llegue hasta el final Porque necesito ahí el espacio para rematar la mosca al final Y bueno, yo para cortar los alambres, hilos de metálico y todo esto Yo os recomiendo que tengáis unas tijeras aparte Que no uséis las habituales, las que usáis para cortar los hilos finos Porque esto lo que hace al final es desafilar la tijera Y nos la cargamos Ahora que está aquí bien, cojo Hilo de montaje negro El número, este concretamente, este es un 10,0 Y comienzo a enrollarlo Voy a colocarle bien, asegurar bien el hilo de plomo Ahora aquí ya una vez sujeto Le voy a dar un poco de cialocrilato, de botite Para que termine de sujetarse bien Y no me ocurra ningún accidente que se me retuerza Ahora, como en el anterior, voy a usar también una tira de látex Más o menos de un grosor De un grosor más o menos de unos 4 milímetros Como recordaréis del vídeo anterior El extremo le corto en bisel Para poder atarlo con más facilidad Ahora ya una vez sujeto Con dubbing de conejo pajizo Un amarillo pajizo Lo podéis hacer también con dubbing de liebre Esto es más que nada para hacer el relleno Para el relleno a la hora de luego enrollar el látex Para que haga un poco de relleno Y también para tapar un poco el hilo de plomo Y ahora hay que enrollar el látex Y que él mismo nos haga el segmentado de la mosca No hay que estirar mucho No hay que darle mucha tensión Veis así, va marcando Va haciendo como una forma de Del anillado De una larva, de una oruga Y aquí ya sujeto Lo abato hacia atrás Porque con esto mismo Voy a hacer La sacuarar En el tórax Y ahora con dubbing de liebre Natural Voy a hacer el tórax De una pluma De perdiz húngara O perdiz pardilla O de ala de pato Cogemos Unas fibras Y atamos un mechón A cada extremo A un lado Y ahora al otro Corto todo lo que me ha sobrado Separo bien las patas Y abato hacia adelante La lámina de látex Para hacer el sacuar Hay que intentar Que no queden Arrugas Que no queden dobleces Y ahora puedo cortar Lo que me ha sobrado Del látex Hago la cabeza Y hago el nudo final Y ahora toca Pintar Pinto el sacuarar de negro Y el abdomen Le voy a pintar Por aquí arriba De un color anaranjado Y por los laterales Le voy a hacer Unos puntos marrones Y ahora Le doy El barniz Primero en el sacuarar Y ahora En el abdomen Y aquí tenéis La imitación de la pupa de tricóptero Una imitación de ninfa Sin bola metálica Pero que aún así Tiene un peso Para poder Pescar con ella Por debajo del agua Que sería También Acompañarla con Otra ninfa Un poco más pesada Para que la ayude A profundizar Pero bueno Al final y al cabo Es un montaje De una ninfa natural Espero que os haya gustado Que si tenéis alguna Sugerencia de montajes Que me lo pongáis En los comentarios Como habéis estado Haciendo hasta ahora Y si veis que el vuestro No sale Me lo recordáis Porque es que los comentarios Hay veces que no Que no los veo No sé por qué Youtube No No me Notifica La llegada de comentarios Y hay muchos Que se me pierden Se me Se me quedan atrás Así que si veis que no os ha respondido Nada sobre algún comentario En el que me habéis pedido Un montaje Me lo ponéis otra vez A ver si Consigo verlo Y nada Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y hasta pronto Chau Chau